Música Aquí es un desarrollo basado en una solución de accesistemas para elaborar proyectos multiplataforma con tecnología híbrida. En este caso lo que tenemos es una aplicación tanto para smartphones y tablets que ataca a un IBM WebSphere Commerce como un aparato de televisión conectada, en este caso un Samsung Smart TV, que también se conecta a un IBM WebSphere Commerce para presentar productos y formalizar las compras de esa suite de commerce, en este caso de una de ejemplo. Accedemos al inicio de la aplicación. En este caso lo que se muestra es una búsqueda de camisetas de e-commerce de IBM. Hay distintos productos que tú puedes seleccionar o visualizar. Por ejemplo, esta camiseta de este niño pequeño, lo tenemos en la aplicación móvil, pero podemos llevar esta ficha final de producto también a la televisión, simplemente pulsando, por ejemplo, en la foto del niño. Esta se muestra ya en la pantalla de televisión y podemos seguir interactuando desde tanto el smartphone como directamente ya a través del mando de televisión con la aplicación. Podríamos trabajar en dos vías bajo la misma sesión. Tenemos la ficha de producto también en el smartphone y en la televisión, pero puedo también personalizar contenidos de la televisión bajo demanda. En este sentido, en esta demo lo que tenemos presentado es arrastrar, por ejemplo, esta imagen, llevarla a la parte superior y que se muestre en una resolución mayor y con mayor detalle en la pantalla de televisión. Igualmente, aunque estemos en esta pantalla, en la propia televisión, podemos seguir navegando dentro de lo que es la propia aplicación móvil. Podemos seleccionar otro producto y al igual que podríamos llevarlo a la pantalla, podemos dejar esta pantalla para recordar, por ejemplo, ese producto y podríamos añadir al carrito este producto donde queda informado tanto en la televisión como en un mensaje y aquí, porque se ve en la lista del carrito que se ha introducido este video. Podríamos presentar productos distintos en la televisión, por ejemplo, volviendo a la pantalla principal, podríamos presentar, por ejemplo, esta camisa de esta mujer de la misma manera, pulsando, la derecha de la fecha final o podríamos presentar otros distintos.